Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente acá, en su programa favorito, Bendito Branch. Y nada, vamos a hacer hoy día otros platos súper divertidos. Y hoy vamos a hacer como un platillo, como una entrada, ¿no? Y es una tortilla. Y con eso vamos a empezar. Pero luego de esta tortilla, también vamos a hacer un chancay relleno, ¿no? Que es como un bun de chocolate. Luego vamos a hacer una bebida con café, así que vamos a recibir también a otra persona. Y finalmente, vamos a terminar con el espacio de Carlita y su bebida alcohólica, y en este caso, un espresso martini, ¿no? Vamos a empezar de una vez con lo que es el primer plato, ¿no? En este caso es una tortilla de papas y hoyuco. Así que nada, por ahí estará Richie. Ahorita pasa con sus tortillas españolas. Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo vas? Muy bien, contento de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Qué lujo. No, nada, increíble. Queríamos que tú vengas con tu tortilla, ¿no? Mal dicha tortilla española, porque tú la haces de otra manera. Así que cuéntanos un poco la historia. Es cierto, he traído una tortilla, la que le llaman tortilla española, que bien porque se inventó ahí, pero si las papas peruanas no tendrían tortilla española. Claro. Yo a la mía le llamo tortilla peruanita, porque utilizo papas nativas, el ingrediente principal son los hoyucos, que es uno de mis ingredientes favoritos del mundo. La tortilla para mí siempre tiene que quedar jugosa, melosa por dentro y con cebolla. Es un debate que hay siempre, se pone cebolla o sin cebolla. Tiene la melosidad de la tortilla. Entonces, ¿qué te parece si cortamos esta baguette hermosa? He traído este alioli, que lo utilizamos en el restaurante, que tiene un poco de cúrcuma y un poquito de ají asado. Le ponemos un poquito para darle cremosidad. Y vamos a montar el bocadillo este, con esta tortilla melosita. Hemos frito y deshidratado los hoyucos, porque siempre es bonito tener una textura crunchy, crunchy, ¿no? Como cuando comemos el pan con pollo, que tiene las papitas al hilo, pues vamos a darle un poco ese feeling, ¿no? Colocando estos hoyucos acá encima. Hemos hecho un pimentón con cecina ahumada. Y hemos conseguido este polvo súper aromático. Y terminamos poniéndole un poco a este pimentón al bocadillo. Delicioso. Y ya tenemos nuestro bocata. Fantástico. Pero bonito. Te dejo y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Chao, chao. Tremenda bocata la que comimos, que nos trajo Richie y que se armó. Así que nada, fantástica con su tortilla peruanita, como le llaman, ¿no? Con los hoyucos. Pero igual nos dejó otra. Y como siempre, pues viene mi mano derecha en esta temporada, la gran Carlita. ¿Cómo vas? Bien. Todo bien. Entonces, se nos ocurrió hacer como una ensalada, ¿no, Carlita? ¿Qué piensas? Yo creo que también habíamos hecho unos ajos confitados. Tal vez podemos hacer un aliño para mezclarlo con la ensaladita. Esta ensaladita va a tener un poquito de rabanitos y naranjas y toronja en gajos. Y toronja, ¿no? Para darle un poco más de frescura. Ya, fantástico. Bueno, vamos a poner unos cuantos dientes de ajo. Un poquito también del aceite de ajo confitado. Ah, buenísimo. Un poquito de sal. Un chorrito también de aceite de oliva. Y aquí tenemos un poquito de perejil en pulvo. Ok. Entonces, la tortilla de Richie la vamos a poner entera aquí. Fantástico. Y por aquí vamos a aliñar un poquito. Aquí tenemos berros, arugula y un poquito de albahaca. Y esto se lo vamos a poner así. Bañarlas un poquito de aceite para que brillen. Bueno. Aquí tenemos nuestra base de la ensalada, ¿no? Y ahora ya con los rabanitos, solo es jugar con la ensalada y hacerla bonita. Entonces, le ponemos la cecina, el polvo de cecina de Richie, para terminar la ensalada. Y le vamos a rallar un poquito de queso parmesano. Entonces, la tortilla de Richie se convierte casi en un plato de fondo. Parece una magnífica idea. Ahora vamos a hacer algo sobre el café, ¿no? Como en el capítulo anterior. Esta vez queremos hacer algo distinto, divertido, pero sobre todo más casero también. Nos va a acompañar para una bebida con chocolate, me parece que nos va a traer nuestra amiga Ignacia. Ignacia, pasa. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Qué gusto. Gracias por la invitación. No, imagínate. Queremos saber qué cosa nos vas a preparar con referente al café y al chocolate, ¿no? Ajá. ¿Qué se te ocurrió? Hoy día lo que voy a hacer es preparar una moca y también preparar una leche texturizada caliente y añadirle el chocolate de una forma un poco divertida. Entonces, lo primero que vamos a hacer es... Bueno, primero lo primero. Vamos a partir echando el agua hervida en la moca, que tiene un botoncito. Todas tienen botoncito. Sí. Entonces lo vamos a echar. Pon en el portafiltro, pones tu café. Aproximadamente son, para que tengan una idea, 20 gramos para esta moca, que son de dos a tres tazas. ¿Y cuándo te das cuenta que ya terminó? O sea, que ya pasó todo. Llega un punto que sí va a empezar como ese y ahí ya lo puedes sacar. La sacas del fuego y se va a seguir saliendo. Ya puedes taparla y ya está. Ok, ahí está. Lo que vamos a preparar hoy día, ya con la moca hecha, es este chocolate que les comentaba que era de Amazonas. Vamos a hacer una especie de barrera encima del vaso. Ah, mira. Para que sea la misma moca, caliente, la que lo derrita. Entonces ahora lo que vamos a hacer es texturizar esta leche como si estuviéramos en la... Aquí simplemente agarro la tapita para que no se salga y subo y bajo unas varias veces. Vamos a echar la leche. Y luego lo que yo voy a hacer es ponerlo acá. En la tableta. Una forma. Y por último, antes de mezclarlo, lo que vamos a hacer es decorarlo un poquito con cacao en polvo. También es de las mismas personas, de Mito también. Increíble, buenísimo. Nada, ¿qué tal clase? Gracias por eso y nada, mucha suerte en OK. De nada, gracias por la invitación y ya te esperamos ahí. Claro que sí. Para un bocachino ya con máquina. Cuídate. Gracias. Gracias por eso. Nada, yo me quedo con la bebida de chocolate con café. En realidad, ahora lo que queremos hacer es un chancay. Un chancay, un bun que lo pueden llamar relleno. Y por aquí vamos a empezar a hacer el caramelo salado. Para el caramelo salado solo vamos a poner azúcar con un poquito de agua para que se vaya derritiendo. Y aquí vamos a poner también un poquito de azúcar con mantequilla para los plátanos. La idea aquí también es hacer una especie de caramelo para que los plátanos no se desarmen tan rápido. Ahí hemos batido crema de leche con un poquito de azúcar en polvo. A esa crema batida sería bonito que le eches un poquito de ralladura de naranja, Renatín, por favor. Genial. Los plátanos ya están casi. Y ahorita le voy a echar un poquito de licor de café. Ok. Cuidado. Así va a tener. Como flambearlo, ¿no? Sí. Genial. Claro, ahí va a agarrar un montón de sabor. Con un cuchillo vamos haciéndole una especie de círculo al chancay. A la parte de arriba. Ok. Un hueco profundo, pero tampoco que se vaya hasta el otro lado. Nuestro caramelo está más o menos de este color, rubio, un poquito más fuerte. Igual cuando sacamos del fuego un caramelo, mientras le vamos dando un poco de vueltas y esperando a que bajen las burbujas, se sigue cocinando y sigue tomando color el caramelo. Echamos crema de leche. Entonces, cuando terminamos de deshacer todos los trocitos de caramelo, vamos a sacarlo del fuego. Y fuera del fuego le vamos a echar un poquito de mantequilla. Y aquí tenemos sal gruesa. Y tenemos nuestro caramelo salado. Buenísimo. Lo dejamos enfriar un poquito y ya va a tener la textura un poco más cremosa. Más sólida, digamos. Entonces ya con esos platanitos, echamos un poquito de crema en la base y vamos a ponerle un par de platanitos por chancay. Entonces, ahora le vamos a poner nuestro caramelo. Le vamos a rallar un poquito de chocolate. Y luego lo terminamos con las tapitas del chancay. Azúcar impalpable. Súper. Muy bonito. Muy bonito, Carlos. Ha quedado genial. Ahora sí, todos a disfrutar. Ahora, para terminar, vamos a hacer la bebida alcohólica, el cóctel y esta vez un espresso martini, ¿no? Sí, vamos a hacer una pequeña variación de un espresso martini, porque vamos a usar el cold brew que nos trajo en el capítulo anterior, Jaco. Entonces, la receta dice que una once y media de cada insumo. Entonces, vamos a tener cold brew, vamos a tener licor de café. También once y media. Once y media, sí. Y vodka. ¿Qué dices si le ponemos un poquito de jarabe de goma para que...? Ah, puede ser nati. Y ese es nuestro cold brew martini. Cold brew martini, exacto. Perfecto. Genial. En el episodio de hoy, hicimos unas tortillas de papas y oyuco. Luego, hicimos un café mocha. Hicimos el postre, un chancay de chocolate con plátanos salteados. Y también terminamos haciendo esto, ¿no? Que es un cold brew martini. Un cold brew martini fresco, muy rico, ¿no? Eso, estuvo fantástico. Así que nos vemos en el próximo episodio.